hola amigos bienvenidos a los estudios universales aquí en hollywood nos vamos a divertir hoy porque hoy es nuestro primer vídeo en español y vamos a hacer el famoso estudio tour estas cosas favoritas de estar aquí en el parque siempre lo hacemos que venimos al parque uno nunca sabe a quién se va a encontrar o qué va a pasar en el parque porque hemos visto a ben diesel hemos visto uno de los lakers y por eso nos encanta el estudio así que si están listos denle un like está lista vámonos aunque mi gente son las 5 40 el sur de las 5 media ya se fue pero sabe que somos el segundo grupo después para el próximo tour que está a las 6 15 creo que es el último del día sí que son buenas noticias porque vamos a poder escoger donde nos sentamos no nos encanta sentarnos en el tram número 3 en la línea 1 o 2 porque le dan más espacio les aconsejamos que se pongan en línea media hora mínimo porque nos ha pasado que llegamos al último minuto y ya no alcanza ya no hay asentio ya no hay bien ocupados como sábados y domingos este les avisamos que se pongan en línea una hora a 45 minutos a una hora antes y no se preocupe porque ya venden snacks tienen churros y siempre pueden salir de la línea para usar el baño si necesitan antes de subirse al tram también otra cosa que nos gusta mucho de sectores que puede ser comida y bebidas pero si les recordamos que el tour está como que 55 5 minutos el tour dura más o menos como una casi una hora casi una hora especialmente si hay tráfico no se crea no se crea así que cómprense unas chelas y se las pueden llevar en el tour no hay problema sus palomitas sus churros traigan todo no se les olvide de agarrar sus lentes de 3d a ver los lentes de 3d los van a necesitar les voy a contar una historia bien chistosa ok nunca lo van a creer pero una vez hace como dos años vino mi familia los trajimos a los estudios aquí a universos estudios hollywood y pues por supuesto se necesitan los lentes de 3d porque hay un hay unas partes que se ponen se usa para king kong para hacer series y mire lo que pasó fue que no cheque los lentes de 3d no los cheque y cuando pasamos a la parte de king kong todo se vio todo se vio bien borroso no lo entendí y cuando salimos de y le dije cristal le dije cristal como que tiene que como que ya es tiempo de cambiar esta atracción porque todo se vio bien borroso ya está viejo y todo no en vez de 3d se miraba como que 2d 1d 1d ni 1d ni 2d y entonces me fijé que le faltaba un lente a mis lentes sólo tenía un lente con razón todo se vio bien borroso así que ahora cada vez que venimos al estudio tour le tengo chequeen los lentes doble triple hay que chequearlo y nos tiene que etiquetar en las redes sociales cada vez que los chequeen por para estar seguros y no nomás aquí en disneyland en donde sea hasta con cuando vayan las películas en 3d imagínate ver una película en 3d y no te está funcionando por dos horas está sentado y y todo se ve bien borroso y no tienes por qué nombre lente así le llamamos aquí lente bueno ya es tiempo de subirnos aquí viene el tren y sabe que es creo que si se llenó el tránsito también bienvenidos bienvenidos aquí a lo hicimos bien que vayan subiendo por favor de recorrerse a los asientos de la derecha hacia la derecha sin dejar espacios les vamos a compartir con ustedes en los partes del tour que son bien cool no todo completo completo y no vamos a hablar tanto para que disfruten ustedes adiós y ahora antes algo del tranvía o si tienen problemas de audio o vídeo favor de jalar el cordón robo que se encuentre en el techo del tranvía y los asistiré en cuanto sea posible el señor de los cielos aquí está con ustedes carmen villalobos y algunos ya me conocerán por mis personajes en la serie de telemundo telemundo es parte de la familia mbc universal y como en toda buena familia nos ayudamos unos a otros aquí en estos estudios se graban películas de cine vídeos musicales y programas de televisión esos que todos conocemos y queremos son los estudios más grandes y más utilizados del mundo nuestro propio equipo de bomberos ahí están los bomberos también aquí tenemos nuestro propio tipo de seguridad como nuestro propio equipo de emergencia la historia de los estudios universal empieza con el empresario carm lemny carm lemny fue la primera persona que le abrió las puertas al mundo en marzo 15 de 1915 a él se le ocurrió la idea de darle permiso al público de venir aquí y ver cómo se grababan las películas en aquella época en aquella época pagaban nada más 20 centavos y venían hasta con una cena no manche en 20 centavos en los lados hemos pasado por carteles o ficheras hay que destruyeron el laboratorio de frankenstein el castillo de drácula el drácula es el que me quiere quitar a mi esposa aquí siempre me lo quiere quitar devolver al futuro y también el parque jurásico y por eso me cae mal drácula interiores de la de las películas de los rápidos y furiosos especialmente están los minions 7 con la cristo rodríguez y bindi desperdiciando el papel de baño donde se se firman muchas veces escenas que los bongalos de producción son muy importantes ya que ahí se decide el reyón el director el casting el tipo de vestuario y maquillaje los van a ver aquí a su lado izquierdo donde está el osito té tomándose un martín tu peluche favorito que te parece de eso no se habla este es tu peluche favorito a esta época de oro del cine de aquí de hollywood aquí grandes actores como tony curtis, Doritay, Clint Eastwood se quedaron aquí en estos bongalos mbc con george lópez se está filmando lópez contra lópez con su hija maya lópez ahora se voltean a su lado izquierdo van a empezar a ver aquí un mural de una ciudad que puede representar a una ciudad grande como nueva york el vídeo musical de michael jackson de black and white y aquí también vivió el personaje de jim carrey de bruce todo poderoso una cosa que nos encanta ese bruce bien poderoso hermosísimo como dijo ahí jim carrey como ven nuestros escenarios aquí al exterior son muy prácticos y pueden transformar en esta nos de los el tour vip que es algo que queremos hacer nosotros no lo hemos hecho escenarios exteriores todavía aquí esta parte le llamamos nosotros la plaza de la justicia o para muchos pasos la verdad no creo que no creo que lo hacen en español el vietti creo que solo es en inglés bienvenidos de aquí vamos a preguntar lo vamos a asegurar donde michael j fox y christopher lloy grabaron el éxito de volver al futuro si se acuerdan en la primera parte nos llevaron de 1985 a 1955 en la segunda parte volvieron a esto en una ciudad futurística del 2015 ahí donde está ese círculo de pasto si se acuerdan había una fuente en la segunda parte donde los hoverboards estaban pasando por encima y en la tercera parte que se volvió en 1885 nos llevaron hacia el viejo este este es un ejemplo de qué tan versátiles son aquí nuestros escenarios exteriores ya que eso le da la posibilidad a las producciones de destruir y construir cuantas veces necesitan aquí se graba la producción de mbc de american ninja warrior que la van a poder ver en mbc también aquí fueron grabadas la primera producción de los transformers también aquí se grabó el hombre araña y el hombre araña 2 y si aquí hay algún fan de kpop de las blackpink el vídeo musical de giz o de flower fue filmado aquí en estas calles también y déjenme traer de regreso a la amiga Carmen con un poquito más de aquí de nueva york hey esta parte del estudio es como estar en las calles de new york o nueva york como le decimos muchos lo que se ve en la pantalla parece nueva york pero en realidad estamos en el estudio que tienen frente a sus ojos corte para lograr esta maravilla del cine no sólo se necesitan los estudios también todo el equipo que está detrás de ser quienes manejan las cámaras por supuesto quienes ponen las luces sonidistas y muchos más ahora ya es tiempo de utilizar nuestros mentes de 13 por la primera vez que funcionan funcionan bien 1,2,3,4 nos aseguramos que están bien ok estamos bien están listos tengan listos sus mentes nosotros aquí en peligro no más tratando de sobrevivir no wow no 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 agárrate agárame por favor mira la tranvía número 5 por eso no hay que tomar asientos en la tranvía número 5 porque se los van a llevar como salimos todos, todo bien? ok, díganos cual de estos carros es su favorito y ahorita a su lado izquierdo van a empezar a ver a todos estos famosísimos autos aquí se encuentra el auto que se ocupó en la primera producción de George Lucas de American Graffiti también aquí van a ver los autos de Volver al Futuro también de la franquicia de los Picapiedras así también como el carrito que Ron y Harry utilizaron para volver a Hogwarts en la segunda parte también aquí están los autos de las franquicias del Parque Jurásico y del Mundo Jurásico y también los autos que utilizó Jordan Peele para sus películas de terror de Nob y Us los últimos autos que van a ver son unos autos de guerra que se ocuparon en la primera película de los Transformers aunque no me lo crean ese carrito de guerra que ven ahí está hecho de madera no es de metal ya que es más fácil para nuestras producciones destruirla y construirla bienvenidos al Parque Jurásico y no sé si sabían pero este año el Parque Jurásico cumple 30 años 30 años Felicidades nos transportó hacia las islas de Costa Rica como lo estamos haciendo con ustedes como ven alrededor tenemos mucha tilería que se ocupó en las películas del Parque Jurásico y los dinosaurios dónde están van a reconocer al laboratorio que se ocupó en el Parque Jurásico del Mundo Perdido a ver se escaparon yo creo que se escaparon y por aquí tenemos a nuestros dinosaurios listos para un close-up so tengan sus cámaras listas oh oh dónde están aquí no están en las aulas la vez pasada estaban ahí adentro les dije ahí están nuestros dinosaurios ya que están listos para sus close-ups y ahorita van a ver aquí onguita ropa y ahorita viene la lluvia la lluvia ahí está toda esta agua es reciclable que se vuelve a juntar hasta una colina que tenemos ahí arriba en unos tanquecitos de agua y tengan cuidado que todavía no es toda la lluvia aguas, aguas y ahí viene no sabe nadar es cierto la cristal no sabe nadar eh ay aguas ayO como les dije y como van a ver en pantalla no traje a mis alaba es tanquecito solo no tiene Estudios venían aquí a filmar sus películas y todavía siguen ocupando aquí muchas de otras plataformas, vienen aquí a filmar partes de sus películas o de sus shows, ya que es más fácil para sus producciones tenernos aquí. Ahora, hablando de los monstruos como contaba allá atrás de la Laguna Negra, bienvenidos aquí en su lado derecho a La Pequeña Europa. Aquí La Pequeña Europa es donde nacieron los monstruos de Universal, aquí se filmó la primera película muda que fue El Jorobado de Notre Dame, quisieron recrear a París en el siglo XV y desde entonces se quedó y lo han utilizado para producciones de Drácula, Frankenstein, La Novia de Frankenstein, pero como les contaba, producciones como de Disney, la de Los Piratas del Caribe con Orlando Bloom y Johnny Depp fueron filmados aquí en estos sets. También aquí la producción del diario de La Princesa 2 con Anne Hathaway y Julie Andrews fueron filmados aquí en estos sets. Y déjenme traer de regreso a la amiga Carmen ya que les voy a contar un poquito más de aquí, de La Pequeña Europa. En este escenario que es como un pueblito de Europa, se originaron los famosos monstruos de Universal y se filmaron muchas películas de miedo, entre ellas una de Drácula con versión en inglés y en español, que se hizo durante las noches. Se imagino, más miedo todavía. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Atrevito! No soy la única. Pobrecito, creo que esta es la propia experiencia con las series de Telemundo. Me encanta el agua, se llama Bruce y también tiene unos dientes grandotes. Son bienvenidos aquí a Amity Island. Vamos a la playa. ¿Qué te parece? Muy bien. No, tú quieres ir a visitar a Drácula, ya lo sé, ya lo sé. Así empiezan a voltear hacia el lado derecho. Ahí van a ver al amigo Bruce, que le encanta nadar aquí. Y tenemos al amigo Jorge, que se hace cargo de Bruce. A ver si lo vemos ahorita y los podemos saludar. ¡Oh, miren ahí anda Bruce! ¡Mira un delfino! Por favor, de mantenerse sentado, se que nos va a pasar de recogiendo. ¡Oh, miren ahí está Jorge! ¡Mirále, Jorge! ¡Mirále, Jorge! Estamos haciendo aplicaciones para la posición de Jorge. ¡Tengan listas sus cámaras y aquí va a haber efectos de fuego, diablo! ¡Oh, oh! 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 Dos autos de la momia, dos autos de los rápidos y furiosos siete. Ahí está el Bumble Beato. El de la momia 1999. Y ahora dejando estos autos clásicos, los vamos a llevar hacia un escenario clásico. ¡Bienvenidos al Bates Motel! Estás temblando mi amor. Tengo frío, no por el miedo, sino que por el frío. 100 gramos. Por si necesitan un hotel, ¿dónde quedarse cuando están visitando el parque? Como ustedes saben, aquí en el Bates Motel, tienen 12 cuartos y se hace cargo aquí un muchacho llamado Norman. No, no, ya se fue Norman. Estos escenarios clásicos fueron construidos en 1965, 1959, disculpen. Escenario impactante creado por Rick Carter para la película de La Guerra de los Mundos de Steven Spielberg. El aeroplane crash site set es el perfecto ejemplo de un set que es todo diseñado por una visión de Steven. No, 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 no. No sé qué dijo La roca nos va a salvar El rock nos va a salvar Rock Dwayne Johnson Porque la verdad no sé qué está pasando aquí ¿Dijeron algo de una fiesta? Finalmente digamos a la quince de rubí No, no, no creo que es a la quince de rubí, perdón Everybody ask, this is the FBI, turn that music off Grace, they have the party Roman Pierce, Roman Pierce, FBI, don't move Neal That's right, party's over You know how long that took to iron this shit, man? I'm not I don't work for you Oh, really? Well, tell me, Roman, who do you work for? We don't work for nobody I'd like to just clear out here, otherwise we can't guarantee you I'm the one holding the gun Yeah, but mine's a whole lot bigger than yours Hobbs, escort this novice out Let's go, cookie puss You got an ugly suit on, man It's cheating Somebody out there really pissed off shop Yeah, don't worry Looking for you Our whole family of protection Let me know Which one of you is the witness? Speak now or you all get fried No, my jet This is our turn Woo Okay, guys, it's showtime Okay, guys, it's showtime Okay, guys, it's showtime You can be the witness to run off the phone of the day I'm not stopping Witnesses, what are you, Lenny? How about you? Eat asphalt Don't think you're getting away Don't think you're getting away Way to go, Lenny Don't run off the missile shot Not gonna happen Don't worry I've got this You can fly You can shoot The air from the bridge And there's a trash ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como dicen en los rodajes, that's a wrap. O sea, se nos acabó la fiesta. Espero que hayan disfrutado la visita en Universal Studios, el lugar más grande y más utilizado para filmar películas, videos musicales y series de televisión en el mundo. Un lugar donde han trabajado muchos artistas latinos de las películas, la música y la televisión. Y donde se han filmado películas muy exitosas como todas las series de Rápidos y Curiosos, Tiburón y Regreso al Futuro. Y no se olviden de Drácula y vivir esta experiencia con nosotros. Yo particularmente me lo pasé divino. Bueno amigos, ojalá disfrutaron del tour de Universal Studios, que nos encanta. A nosotros nos encanta siempre venir y hacer el tour aquí. Tenemos que hacerlo cada vez que venimos. Nuestra atracción favorita es el estudio tour. ¿Saben qué? Tenemos el pase anual. Estamos celebrando cinco años. ¡Cinco años! De tener el Platinum Pass, que es el pase más alto y nos deja venir cada día que queremos. Este es nuestro primer video en español. Esperemos que les haya gustado. Déjanos saber en los comentarios qué más contenido quieren ver de nosotros en español. Porque de verdad ya tenemos tiempo queriendo hacer videos en español. Exactamente. Nuestro canal es basado en inglés, pero claro que hablamos en español también. Déjanos saber. Nos encanta ir a Disney, a Nuts, nos encanta ir a Las Vegas. Un poco de todo. Cocinar en vivo. Si hay gente que nos sigue y todo, y pues nos comentan en español. Y les comentamos de regreso en español. Así que si estamos en vivo, déjenos saber que nos encontraron de este video. El tour se ha cambiado últimamente porque están haciendo mucha construcción. Es cierto. Una parte favorita de nosotros es la parte del terremoto, que ahorita no está abierta porque lo están renovando. Bueno, pues esperemos que les gustó el video. Y suscríbanse si quieren más. Nos vemos para el próximo video. Cuídense. ¡Hasta la vista! ¡Adiós!